Ahí está. Flores de muchos colores, para el niño de Belén. Culicanes, nochebuenas, árbol rosas de un botón. Cristal, cremosas, azucenas y hojas verdes del limón. Bella flor de nochebuena, en tu color de rubí. Veo en el calvario con pena, como sufrió él por mí. Culicanes, nochebuenas, árbol rosas de un botón. Cristal, cremosas, azucenas y hojas verdes del limón. Blanca y hermosa gardenia, oh, qué fragantes color. Nos lleva aquella mañana, cuando el mundo renacido. Culicanes, nochebuenas, árbol rosas de un botón. Cristal, cremosas, azucenas y hojas verdes del limón. El hilo azul con dorado, es como el cielo y el sol. Donde el niño está sentado, y ángeles alrededor. Culicanes, nochebuenas, árbol rosas de un botón. Cristal, cremosas, azucenas y hojas verdes del limón. Se las pondré en un carrito, en el pestebre a sus pies. Y que su aroma bonito lo haga soñar muy feliz. Culicanes, nochebuenas, árbol rosas de un botón. Cristal, cremosas, azucenas y hojas verdes del limón. Mis panes, nochebuenas, árbol rosas de un botón. Cristal, cremosas, azucenas y hojas verdes del limón. Cerro. Cristal, cremoso, azucenas, árbol rosas.